Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, la semana pasada tuvimos aquí a Cope Incógnito el cual nos dejó muchas primicias y una gran conversación aparte del contenido, del copywriting y de crear procesos y nada, hoy tenemos aquí a Leandro Valdés que para mí antes era un desconocido pero se va a convertir en una figura importante del panorama tuitero seguramente así que nada, buenas tardes Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo anda Rodrigo? ¿Todo bien? Muy bien, aquí encantado de por fin poder conectar contigo porque nos ha costado Dios y ayuda Sí, la verdad que estén agradecidos porque esto casi no ocurre Bueno, bueno Leandro, vamos a ver, no te he presentado pero te voy a presentar como marquetero de respuesta directa Exactamente, marquetero de respuesta directa, orientado con la vieja escuela pero medio modernizado con la internet, digamoslo así Vale, vale, oye pues de eso luego vamos a hablar pero antes siempre hago mi primera gran pregunta que es ¿Quién era Leandro Valdés? ¿De dónde viene? y sobre todo ¿A dónde va? ¿Quién era Leandro Valdés? Es una buena pregunta, era un sinvergüenza Leandro Era un poquito sinvergüenza pero no tanto tampoco Leandro Valdés es un tipo muy trabajador que empezó en el mundo de los negocios por allá O sea, empecé jovencito, a los 17 años puse con dos amigos una cosa que se llamaba Tres Píxeles Tres Píxeles Un desastre total Tres Píxeles, pero fue un desastre, la verdad que no funcionó nada Después me puse a trabajar con empresas en aquella época como diseñador, animador y esto y lo otro Pero era una época donde estaba el Flash 4 que era una cosa muy loca Que por suerte no existe más, pero a mí en su momento me funcionó muy bien Después pasé de programador y qué sé yo Y la cuestión, lo importante, que por el 2001 me hacen socio de una empresa que se llamaba Inet Había una crisis terrible acá, bueno, en todos lados, ¿no? 2001, 2002 Para el 2004, 2005 teníamos 60 empleados O sea que le habíamos remontado bien la crisis ¿60 empleados en la empresa? ¿2007, 2008? ¿Cómo? ¿60 empleados en la empresa? Sí ¿Vale? 2007, 2008 me voy porque me siento incómodo con el negocio O sea, no estoy de acuerdo con una serie de cosas Creció mucho y yo sentía como que no Se nos había ido un poco de control Para mi gusto, ¿no? Después siguió de lo más bien y me perdí todo Como siempre esas malas decisiones que toma uno Pero bueno En el 2009 Más o menos al año 2008 2009 Con 800 dólares con una amiga ponemos otro negocio Muy lindo, tus lazos SMS Y para el 2012 teníamos 27 empleados en este negocio ¿27? ¡Wow! 27 En el 2014 perdemos un contrato muy importante Se nos va el carajo el negocio Por un solo contrato Por un solo contrato importante se fue Sí, es que trabajamos con Era un negocio de SMS Si trabajamos con una sola empresa De SMS O sea, no decir cuál Porque tuvimos un problema legal ¿Vale? Nosotros lo terminamos denunciando Porque nos mataron Y el tema es que tuvimos un año Manteniendo toda la infraestructura Porque había que pagar la sueldo Todo, ¿viste? Bueno Ahí me vino una crisis existencial importante Una crisis de identidad Pero jodida Estuve dos años Viendo a ver qué hacía con mi vida Porque vos imaginate que venía de estar acá Pasé a darme cuenta Que todo el mundo me veía acá abajo Y era como No me identificaba con eso Porque, o sea, estaba viviendo una vida de maruja De lo que sea O sea, nada que ver De todo el trabajo que hice en mi vida Era como No sentía que estaba viviendo mi vida Era rara la situación No vamos a entrar No sé, no vamos mentales Porque es complicado Pero la cosa es que Ahí se me ocurrió revolver a O sea, yo me cuestioné todo Que era un fracaso Esto y lo otro Y por ahí más o menos Quise Dije, bueno, pero no es así Tengo conocimiento Esto y lo otro Y dije, está, voy a poner un negocio De una escuela en 3D Porque 3D es otra cosa que hago En el 2015 Con una membresía Estuve un año programando la plataforma Todo casi O sea, impresionante lo que hice La verdad Lo tengo que admitir Queda mal que yo mismo lo diga Pero bueno, ya no existe más Así que no pasa nada Este Hice el curso Esto y lo otro En aquella época No estaba tan de moda Todo esto todavía Cuestión Que pongo publicidad Esto y lo otro Se registran 75 personas No compró nadie 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 Me quería matar Nadie Dije Me acuerdo que miraba A ver si no era el Paypal Que lo había programado mal El módulo para Paypal Esto y lo otro Nada Dije, loco Es una mierda esto Y agarré Y la borré toda De la calentura al mes ¿Está? Tengo las capturas Todo Pero me acuerdo Y ahí fue cuando dije Oh, capaz que todo el marketing Y las ventas Porque yo siempre fui Ah, esto es un cuento Esto si tenés un buen producto Esto te anda solo Pero bueno Ahí fue cuando dije No, voy a tener que estudiar esto Porque evidentemente Acá tengo un punto débil Y he tenido suerte hasta ahora Y ahí estuve Proyectos Proyectos Ahí Pero nada Y bueno Me encontré en un momento Porque agarré Este marketing digital Y esto Y toda esta locura Marketing más tradicional Tipo Kotleriano Armstrong Porter No sé qué Pero estaba muy lindo Tenías visitas Tenías esto y lo otro Pero no vendías un carajo ¿Viste? Entonces dije Por ahí con el marketing De respuesta directa Ah, y ese empezaba a andar ¿Viste? Ese sí que funcionaba Y ahí empecé Y me hice muy enfermiste Y me encantó Y dije Bueno, voy a agarrar por acá Porque me gusta mucho Pero empecé hace poco Hace dos meses A dar servicios Y esto Pero realmente Que uso marketing directo Yo hace como tres años Ya llego para cuatro Mi proyecto propio ¿No? Mucha información Mucha información Me has dado Que voy a ir empezando A desgranar Para que no vayas tan rápido ¿Eh? Que hablas muy rápido Leandro Ah, me encanta A ver Sí, sí No, no A ver Empezaste tres píxeles ¿Vale? Se nota que tienes Una vena emprendedora ¿Y por qué Esa vena emprendedora De repente De familia De porque sí De que eres inquieto ¿Por qué tienes Esa vena emprendedora Decida? Es una buena pregunta Nunca lo pensé La verdad O sea, yo empecé A trabajar a los 12 años ¿12? En una carpintería ¿Vale? A los 13 años Estaba Me fui de la carpintería Porque la verdad Que no era lo mío Vamos a no mentir Y a los 13 años Estaba pegando Glister de pulseras O sea, trabajé en una empresa De pulseras Y yo pegaba Los Glister Vale Y para los 15 años Estaba Llegaba Esto es increíble Porque era un puesto Bastante bueno De hecho En esa época Yo soy viejo, señores Lo tienen que entender A los 15 años Estamos hablando En el 95 Vale 94 95 95 No, 95 96 Y yo sabía De base Base de datos Entonces Me contrataron En una revista Donde yo llevaba La base de datos Del departamento de ventas ¿Con 15 años? Con 15 años La base de datos No el departamento de ventas Nada Sigue, sigue Y dato curioso Un dato curioso Había un vendedor Que vendía la mitad de todo Eran como 5 vendedores Y más gente que iba rotando Uno solo vendía la mitad De toda la publicidad De la red Que era increíble Gato No me lo voy a olvidar Nunca más Un crack el tipo Y vos lo veías Y decías Pero este loco No puede ser Que venda todo esto Se vendía todo Era un avión No me voy a olvidar nunca Siempre me sorprendía La mitad de las OP Que entraban Las OP Son las órdenes de publicidad Eran todas de gato 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 Increíble Máquina bestia Y después ahí Me tomé un receso Para estudiar Y después fue que Empecé con los emprendimientos Pero no sé por qué fue O sea realmente Claro porque A ver Empezaste con 15 años Con un puesto bueno Que ya quisiera Mucha gente ahora Con 15 años Tener ahí Y de repente Con 17 Has dicho Que hiciste Tu primera empresa Con unos amigos Tres pisos Que fue un desastre Pero ¿En qué consistía Y por qué fue un desastre? Porque claro Todo eso Es aprender Era diseño web O sea Lo que hacíamos En lo que hoy Son agencias De diseño Este Pero En esa época Estaba Flash Esto y lo otro Hay unas reuniones Que se llaman Fear Tuesday Que es Es un lugar Que todos los primeros Meses del mes Todos los primeros Martes del mes Está en todos los países En España también está Se encuentran Emprendedores Digitales Para De diferentes áreas Para ver si pueden Hacer negocios Y tal Éramos muy botijas Muy chicos Muy jóvenes Y tal La gente ahí O sea Hacíamos amistades Pero no sabíamos Verdad Éramos medios Timidones Éramos muy polluelos Y bueno Por más que había Mucho talento Pues la verdad Que hicimos unas páginas Que para aquella época Estaban increíbles No nos contrataban Este Y tampoco teníamos Experiencia Nosotros pensamos Que tres meses Nos íbamos a llenar De oro Y No Llega un poco más De tiempo La verdad Bueno Bueno Claro Y entonces Empezaste luego En la otra En la que Creciste muchísimo En la época de crisis Y demás Y ahí Seguiste aprendiendo Vale Y luego Vuelves a emprender ¿No? Con tu amiga Así de repente Y hacer Hacerlo del En qué consistía La página de SMS No era una página Era una empresa De SMS O sea SMS Premium Viste tipo Los números cortos Sí Entonces Sigue abierta la empresa Sigue existiendo De hecho Este Y entonces Teníamos servicios De horóscopo De contacto De esto De lo otro Todo bien Todo muy bueno Y Y bueno Eso Básicamente Dábamos servicios De mensajería Premium Vale Y entonces Vale Bajó en total Y aunque no quieras Recordarlo Sí que me gustaría Que contaras un poco Para que sirva La audiencia El cómo es estar arriba Y darte la opción Y entrar en depresión O en no sé qué hacer Con mi vida Y demás Y cómo lograste salir De ahí Tampoco me cuentes Si no Si no lo quieres Pero yo creo que sí Que es interesante Pero porque Pero quiero decirlo así Leandro Porque estamos acostumbrados En las redes A ver a todo el mundo De guau De puta madre Facturo tanto Esto lo otro Pero nadie cuenta Estuve en la mierda Hace cinco meses Un año Estuve jodido Tanto Sí que me interesa Un poco En el rollo De motivación De decir Que de esto se sale Entonces Sí A ver Estoy acá Medio con la joroba Por la almohada Esta La tendría que haber sacado No importa Yo les cuento Yo les cuento La cuestión es así O sea En esa época Lo que pasó En mi caso particular Vos fíjate Que con mi socia Mi socia Vendió apartamentos Que teníamos La oficina Esto y lo otro Para tratar de subsistir Yo estaba viviendo Con una pareja En otro lugar Tuve que dejar mi pareja Pues ya perdí pareja Auto, casa Todo, todo Y me vine con mi madre Que bueno Ya no está con nosotros Pero en ese momento sí Y es eso O sea Lo que a mí me pasó Particularmente Que es ese problema De identidad Que digo siempre O sea Lo que me pasó Es que era Yo venía Como te decía Yo me veía Hace algunas semanas Estaba viviendo En una casa Que ocupaba media manzana Con mi auto Con esto y lo otro Y de repente Estaba viviendo con mi madre Y la gente acá Digamos No te conoce Entonces ellos lo que ven Es un tipo de 35 años Que se fue a vivir con la madre Lo otro no lo sabe Claro Y era como que yo no me veía Como ellos me estaban viendo Entonces tenía una disociación Entre lo que ellos veían Y lo que yo sentía Que era yo Hasta que hay un momento Que tenés que Decir no Pero lo que están viendo Es la realidad actual Porque Si alguien tiene un consejo De esto Acá va el consejo Más importante No te aferres Tanto al proyecto Cuando se caiga O sea Hay que abandonar el barco Tenés que Por eso muchos años O sea Nosotros íbamos ya Cinco años Con el proyecto Que había ido muy bien Y lo sostuvimos De hecho Sí ha abierto el proyecto Y nos aferramos A que había un juicio Que era lo que te decía hoy Con esta empresa Y que pensábamos Que lo íbamos a ganar No ganás juicios Con la empresa muy grande Por lo menos acá Y tuvimos Toda una serie de temas Y nosotros Estábamos aferrados A una cosa Que no nos estaba Generando ingresos En vez de decir Bueno Esto se terminó Pasemos a lo siguiente Esa es Si querés El consejo Más grande que puedo dar Porque bueno Es el efecto Del coste hundido Y todo Que se dice muy fácil Cuando hablas de De cosas Pero cuando lo vivís Es difícil de detectar Efectivamente Porque hay todo un tema Emocional Hay sentido Claro Pero ves Justo te iba a hablar De eso De lo deseo Del coste hundido De que llega un momento Que no lo ves Y has perdido dinero Pero sigues Por lo del tema Del dinero Y una vez que lo detectas Es súper importante Salir de ahí ¿No? No tener apego Ni al proyecto Ni a nada Es algo ahí Jodido Pero no sé Yo siempre digo Hoy por hoy La lección Que saco de ahí Es que hay que fracasar Rápido ¿Está? Hay que fracasar rápido Eso es lo Y barato Eso es lo más importante Si vas a empezar un negocio A los tres meses No se está estabilizando Pum A otra cosa ¿A los tres meses? Esa colección aprendida de ahí ¿A los tres meses solo? Tres meses Si en tres meses Vos no tenés cierto O sea No quiero decir Que te vayas a vivir de eso Pero si ya no estás Consiguiendo algunos clientes Y de manera más o menos estable ¿Qué quiero decir? Porque también está el otro tema Que esto también lo viví Y lo he visto con clientes ¿No? Que es Vos ves que te entra un cliente De vez en cuando Y decís Ah, pero esto está validado No, eso no es validar Validar es que vos tengas Cierto control Sobre cuánta gente entra Digamos Ahí después está Después ahí tenés que hacerlo Crecer ¿No? Tenés que estabilizarlo realmente Claro Pero sí Si en tres meses No está dando señales de vida Comercialmente Pueden pasar dos cosas O que no tenés claro Lo comercial Que tenés que contratar a alguien Para que lo tenga Porque es clave O sea, es el corazón del negocio Vale O puede ser que el negocio Es inviable O sea, o sea No lo vas a validar Quedó invalidado Vale, vale Es inviable Y entonces, vale Pasas a De repente A estudiar todo el marketing Online Digital Y demás Ah, para que me faltó Una cosa en el medio Ah, dime Importante Que a todo esto En un momento Me estaba olvidando De algo muy interesante Por cierto Porque con esta carita Ahora lo van a entender Resulta Que a todo esto En el medio Mi socia psicóloga Vale ¿Está? Fallamos con CC Faculty Y a mí también Me vino para abajo Porque te imaginas Que estar un año trabajando Digo, está muy lindo Poder crear páginas web Y hacer recursos Todo lo que quieras Pero si no facturás Eso es una basura ¿Me entendés? O sea, un asco Lo que me estaba pasando Me dice Lea Dejate de joder Salir de tu casa Conocer mujeres Bajate Tinder No sé qué Bueno, porque esta parte Es importante Vale, eso Eso Entonces me bajo Tinder Y fue un desastre Otra vez Porque hay un tema Que yo no sabía Que es importante Para si vos estás usando Tinder Si sos hombre o mujer Pero si sos hombre Sobre todo Él es el 70 y Ahora no me acuerdo Los datos Pero el 70% Tanto de hombres Y como mujeres Nunca llegan a conocer A nadie dentro de Tinder Hay un estudio de eso Yo no sabía nada de eso Yo pensé que era yo el problema Y cuestión es que Allá estaba Como estaba tocando fondo Dije, macho En esto O ya soy Porque además de ser pobre Y pelotudo Soy feo Yo es lo último que me falta No puedo más Y dije Tengo que dominar esto Si acá hay un algoritmo Yo lo tengo que poder dominar Y bueno Ahí me embarqué en eso Que de ahí nació Lidia Online Que es uno de los proyectos Con los que son Mis banquitos de prueba Vale Increíblemente Terminé haciendo perfiles Que estaban en el 10% Los más populares de Tinder Y bueno Y conocí un montón de gente Y todo Y el tema es que Todo lo que sé De persuasión Lo aprendí en Tinder En realidad Vale Lo aprendí Viendo cómo hacer funcionar Tinder O sea Todo lo que sé De persuasión Lo aprendiste en Tinder Totalmente Y después me enteré ¿Sí? Después me enteré Que eso era lo mismo O sea Que esos principios Eran los mismos Que se usaban Para vender Cuando empiezo A leer marketing Directo Porque el otro marketing No te habla de eso Efectivamente Porque Aquí Hablando Que yo sigo A Luis Monge Y él lo dice Que Las técnicas Para ligar Son las mismas Que las de ventas Las mismas Se rigen Por los mismos principios Entonces claro Esa es la idea Se rigen Por los mismos principios Porque Yo En el tema Del ligoteo Digamos Me desarrollé Un sistema propio Porque no me gusta El ambiente Del tema De los gurús Estos que hay O sea Me parece súper tóxico Nunca llegué a entrar ahí Y teniendo una amiga psicóloga Si no la aprovecho Era muy boludo Claro Y ahí descubrí Algunos libros Yo siempre fui Extremadamente tímido Y me lo sacó Tinder eso Pues no se nota Lo tímido Que no se nota Que seas tímido No Bueno Es que hoy Hoy tengo lo que se llama El interruptor de la timidez Que le puse yo Pero En su momento Era un tipo Que se ponía Se hiperventilaba todo Cuando se ponía muy Muy Estaba en un ascensor con gente Y me hablaban Y me hiperventilaba Me ponía muy nervioso Vale O por ejemplo Si salía Y alguien me cruzaba miradas O sea Me ponía realmente Mal cómodo La situación Vale Y Tinder te borró todo De una Bueno Fue la lectura Cuando empecé con Cómo hacer amigos Influirse en la persona Y todo eso Que empezás a entender Cómo son las relaciones sociales Decís Ah mirá Esto era así Qué boludo Porque Claro Yo creo que es el desconocimiento Lo que hace que muchos sean tímidos El no saber En mi caso Me pasaba mucho Que me daban miedo Decir algo Que la gente Porque como siempre Fui muy nerdy Decir una cosa Que la gente Se me fuera a cagar de risa en la cara Ahora me da igual Claro Ahora ya Ahora ya Ahora ya Has llegado a un punto En el que Te da lo mismo Está claro Bueno La edad es así La edad es así La edad cura todo Sí, sí La edad pone a todo el mundo en su sitio Es verdad Entonces claro Entonces empiezas con el marketing digital Y donde te empiezas a formar Con el marketing digital Y luego vamos al otro Al que de verdad Realmente estás cómodo Y te funciona Marketing digital ¿Qué empiezas a hacer? Sí Empecé realmente por mi cuenta Yo soy muy Yo nunca estudié O sea, sí, estudié con gente Pero quiero decir Nunca fui muy de cursos con nada Siempre fui de estudiar yo por mi cuenta Empecé con marketing digital así Y en un momento hice un curso Con un americano Que no voy a nombrar Que era medio Carelli La verdad Y Me quedé contento Pero no vendía Después pasé A plataformas de Membresías baratas La de Joan Boluda Concretamente También Que la verdad Que el material que tiene Está bien Pero vuelvo Es un marketing Que para mí Es marketing De respuesta indirecta Digamos ¿Entendés? O sea, estás esperando Que sea el cliente Que elija comprar No funciona ¿Está? Pero La verdad Que el tipo sabe Un montón de cosas Todo Pero bueno Digamos por ahí Y después empecé a comprar libros Empecé a leer a Kotler Empecé a leer a Porter Empecé a leer libros Porque yo me siento cómodo Aprendiendo yo por mi cuenta Digámoslo así ¿Está? Y hubo un momento Que decís Está loco Resignate O sea, no estamos Haciendo andar el negocio No estamos haciendo nada Tengo que dejar de jugar Ya habían pasado dos años Tres Y no estaba teniendo Había aprendido alguna cosa Esto y lo otro Pero los resultados no estaban Y dije Bueno, está Y en el medio Por ahí doy Con Russell Bronson Que no sé si lo conoces Pero es un fenómeno El tipo Yo sé que hay gente Que lo tiene muy Muy Vendegumo No sé qué El loco vendiendo Es un crack Más allá de lo que venda Lo que sea Hizo muy bien todo Y es muy bueno El marketing de respuesta directa Y ahí Conozco por primera vez El marketing directo Y empiezo a andar Pa, 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 pa Después Empiezo a escuchar Lo que es el copy Empiezo a estudiar Clásicos del copy John Carton Es mi ídolo En habla inglesa Que es un tipo Que, bueno Era socio De Gary Halver Para que te des una idea Ah, vale Tengo un estilo De copy Que es Bueno, no es parecido Intenta ser parecido A él Como el de los porteros De la discoteca Bueno, son muy John Carton Vale Y me empieza a gustar Después la parte estratégica De todo eso Y ahí me meto dentro No sé De todo un poco Le digo, la verdad O sea No me acuerdo de autores ahora Pero desde Dan Kennedy Hasta el que te imagines O sea Lo bueno de tener proyectos web Es que podés probar Qué es lo que funciona Y lo que no Yo ya ahí tenía Psicosesión Live Online funcionando Todo lo demás lo sacamos Y estamos hablando De sitios que tenían 10.000 visitas al mes 40.000 Lo que sea Para probar estaba bueno Claro Y entonces A ver Para la audiencia Para que no lo sepa Porque todo el mundo Siempre el marketing Marketing online Y Eres el primer invitado En el que me va a hablar Del marketing De respuesta directa Yo creo Yo creo que no hay Ningún invitado Que me haya Hablado de eso Siempre hemos hablado Del marketing online Del marketing y tal Pero el marketing De respuesta directa ¿Qué es? Es lo que hacen Todos los copies Básicamente En realidad En español Le dijeron Copywriting Pero es marketing Directo realmente Claro Es que efectivamente Porque aquí El problema es ese Que Como que se tradujo mal Y realmente Poca gente sabe Que el copywriting Es Está El de respuesta directa Y el de generalista Entonces claro El que sepa eso Ya es una diferencia Pero en el marketing De respuesta directa Tú sin ser copy ¿En qué te basas? ¿Cuáles son las estrategias? Yo lo que El marketing directo Además de la parte De Lo que pasa Yo vuelvo a decir Que ustedes O sea Los copies Realmente son Marketeros directos Porque cuando hacen email marketing Eso no es copy Eso es marketing Claro El marketing directo Lo explico rápido Para el que no sepa Es un marketing Sin intermediarios O sea A nivel general El marketing general Vos tenés lo que se llama La cadena de distribución Vos tenés un proveedor Un punto de venta Que el proveedor O sea Mi negocio Le vende al punto de venta Para que le venda Al público final El marketing directo No O sea Yo voy directo Al público final Esa es la diferencia ¿Está? Y la respuesta Que espero El público Es directa hacia mí también Sin intermediarios Esa es la diferencia Cuando hacés email marketing Es marketing directo Por ejemplo Internet es marketing directo En general Claro Bien ¿Qué es lo que pasa? Que en marketing directo También tenés estrategia Tenés temas de precios Tenés cómo crear ofertas Que es muy importante Hay toda una cosa Alrededor del marketing directo Que en el copy En español Por algún motivo Se ha dejado un poco de lado ¿No? Que se está más en el tema De las palabras Y la argumentación Pero eso Vos le des a John Carton O bueno O a Gary Halberg O a cualquier monstruo de estos Y ellos hablaban del total No hablaban solo de Ellos se referían a sí mismos Como a marketeros directos Por cierto Claro ¿Está? Que además hacen copy Porque el copy es una herramienta Del marketing directo Muy importante Por cierto O sea Realmente lo es Pero Quiero decir Vos hablás con un americano Y los locos Antes de hacer un copy Estudian la oferta de la empresa Y les sugieren cambios Y cosas así Para tratar de venderlo Porque lo de ellos Es verdad Y después Por ejemplo Bueno Cómo crear cadenas de ofertas Una serie de cosas ¿No? O sea Es interesante No quedarse solo Con la parte del copy Claro Que es muy importante ¿No? Pero bueno Sí bueno Es lo que dices tú Hacer la cadena de ofertas Y unirlas con el copy Y ahí creas un marketing directo Muy potente ¿No? Y cómo gestionar la relación Con los clientes Y cómo estructurar Una serie de cosas O sea Hay varias cosas Que tienen Por ejemplo Hay toda una teoría Sobre el precio La elasticidad del precio El tema de cobrar ¿Por qué el valor Realmente se puede vender? Por ejemplo Vender productos No se recomienda En marketing directo A no ser que sean Productos muy diferenciados Lo que se vende es valor Y el valor está en los servicios Vale Venga Vamos a hablar Vamos a Venga Vamos a hablar del tema precios Me gusta ese tema Para ver Tema precios Venga Háblame del tema precios Del concepto O técnicas Trucos Cosas que puedas decir Esto Sí Que puedas decir A ver El precio Lo primero Que yo creo que fue una de las cosas Que a mí más me confundió Porque te hablan de precio Valor Como si fueran dos cosas distintas Y el precio Es una representación numérica De un valor Del valor Vale Entonces cuando Cuando los clientes Perciben un valor alto Tenés que tener un precio alto Cuando O sea Porque ahí hay otro tema Los voy a marear Yo les aviso Porque soy muy nerd Con todo esto Una cosa es la propuesta De valor Y otra es la percepción De valor Porque muchas veces Escucha copia y decir No pues tenés que aumentar La percepción de valor Vos lo que aumentás Es la propuesta Del valor Realmente Porque es lo que vos propones Al mercado Como algo valioso Después Cómo es Este Qué tan valioso Lo percibes Muy individual De cada persona Es subjetivo Por eso hay que estudiar También el público objetivo ¿Me explico? ¿Está todo muy bien? Sí, sí, sí Está Entonces Si vos haces Que las personas Perciban un alto valor Podés poner un alto precio Y a veces pasa Y esto supongo Le habrá pasado A más de uno Yo por ejemplo El ejemplo Con la membresía Yo estuve dos meses Para decirme En entrar a la membresía Porque no consideras Que no pueden darte Todo esto Por 10 euros Claro Eso Eso es el concepto También De lo de influencia De que Tenemos la percepción De que algo Barato Es malo Es que Ahí está el otro tema La calidad De un producto Un servicio Se mide también En base al precio Porque está vinculado Al valor Que pueda tener Ese producto O servicio Después hay otro concepto Que es la elasticidad Del precio Que es un tema Que no veo Que se hable mucho Por lo menos En lo que yo he visto También les digo Que no he hecho cursos En español De copy Ni de nada O sea Me lo aprendí Todo por mi parte Pero la elasticidad Del precio Es un concepto De economía Que es Qué tan elástico Es el precio O sea Vos por ejemplo Brindás un servicio ¿Cuánto lo podés Aumentar realmente? Porque ahí Está la elasticidad De la demanda Que va a aceptar Hasta cierto punto El aumento Pero no es infinito No es como te dicen En todos lados No, vos entregás Valorio Valorio Y podés curar De acá a la luna No señores No funciona así La verdad O sea La demanda Tiene un tope En donde si vos Te vas al corno Con los precios Empiezan a elegir A la competencia A medida que vos Aumentas el precio Vas a perder clientes ¿Está? Claro Pero Por supuesto Si tenés una mus ¿Cómo? Pero iba a decir yo En el caso En ese ejemplo Que estás poniendo tú Por ejemplo Has puesto boluda Que estabas dudando Porque por ese poco precio Tenía Que fuera bueno Pero porque Boluda yo creo que Juega con el volumen O sea Con muchísima gente Pero Si aumentas precios Lo que dices tú Vas a perder clientes Pero a lo mejor Con el aumento Del precio Vas a Vas a generar Lo mismo O incluso más Cada día Hay un problema Que es Hay dos problemas Esta es la elasticidad En la demanda Porque ahí el problema Que es Si aumentas demasiado Esto por cierto Si no me acuerdo mal De esto Habla un economista Que se llama Alfred Bueno Que se llama Alfred Marshall Que fue del 1800 Que está Para chuparse lo digo Que fue el que inventó La curva De la demanda Que habla Cuál es el punto De expreso Perfecto No no El plan Marshall Digo El famoso plan Marshall Digo Igual era Este fue otro Este fue otro Bueno La cuestión es que El problema Cuando vos Metes la elasticidad El problema es que Si vos aumentas mucho Por ejemplo Tenés una buena marca personal Y decís Bueno Me quedo con 5 clientes Pero me pagan 20 mil dólares Al mes Con él Que no se Tuviste suerte El problema Que vas a tener ahí Es que donde Se te bajan 2 Te clavaron Todo el presupuesto Que tenés Porque la empresa Ahí hay otro mito Las empresas Tienen que escalar siempre Es mentira que vos Solo por aumentar la lista Y poner una membresía Siempre va a haber Va a empezar a tener Más gastos Vas a empezar a tener Otro movimiento Porque Tenés que atraer más gente Y todo eso Conlleva un esfuerzo De tiempo De energía De dinero Lo que sea Claro Te has quedado congelado Por cierto Ah si ahora Si Te has congelado Si quieres apagar Y encender la cámara Para por si acaso Te recuperamos Ahí A ver ahí Vale Hola Ahora no te vemos A mí me veo moviéndome Ah pues Yo ahora te veo en negro O sea no se ve nada En la pantalla A ver que voy a No te salgas A ver ahora No A ver A ver Espera Ahí la apagué Si La he apagado yo ¿No? Y ¿La has apagado? Enciéndela Lea A ver No me agarra No se puede iniciar su video Porque el anfitrón Lo ha parado Ah espera Espera Solicitar inicio de video Ahí ¿No? Ahora si Nada Te has quedado en negro Da igual Seguimos con la entrevista Cosas que Cosas que pasan en estas cosas Pues nada Amigos casi nos hemos de entrevista La verdad O sea que tú No 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 Que va que va Que está súper interesante Además como Ya te ha visto la gente No pasa nada Pero Es raro Es raro El caso es que entonces Lo que estabas diciendo De la elasticidad y demás Claro pero yo que sé Hasta qué punto Pero para Porque está la otra parte De la elasticidad Que tampoco se habla mucho Que es importante Es la elasticidad en la oferta ¿Qué pasa si tu mercado Baja el precio Y vos no podés sostenerlo alto? Vos estás en condiciones De poder adaptarte Sin echar O tenés que echar empleados ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es un tema que es súper importante Porque es común En los mercados que pasen Vale Claro Y Entonces No no claro ¿Qué tan elástico es el precio? O sea tu precio Tiene que ser lo suficientemente elástico Como para tener suficientes clientes Para que si se te va un momento De gente No te caigas A no ser que tengas Todo el tiempo Que eso es lo lindo De las listas de correo De poder meter siempre más gente Pero lo suficientemente alto Como para que si mañana Tú tenés la obligación De bajar un poco el precio Por el motivo que sea No te complique De la estructura de tu negocio Eso sería lo ideal ¿No? Buah Pero es que eso es complicado Sí, sí Ah bueno Pero está Ahí está el marketing No, no Y la economía Claro, claro No, no Efectivamente Pero Estamos contando Con una serie de factores Ahí que Sí que hacen Que sea muy Impredecible Todo ¿No? Sí Total Bueno, lo lógico Ahí es tener un público Fidelizado Que ahí es donde El marketing directo Por eso es la parte Esa es la parte Que a mí me gusta Que es relacionarte Directamente con tus clientes Te dan esa ventaja De que generas una Bueno, es una relación Vale Este Que bueno Es muy difícil Que se te vayan ahí los clientes Cuando es una relación Más personal Si querés En cierta forma A nivel de marca personal Quiero decir, ¿no? Claro Porque entonces Dame un segundo, Rodrigo Perdóname Que esto es un desastre Lo que te va a hacer Dame un segundito Perdona Sí, sí Te me estás llamando Y me estás enloquecinado Bueno Segunda entrevista De la temporada Cosas que pasan Como ya sabéis Yo no edito Con lo cual Estas son las cosas Que pueden pasar En la entrevista Así que nada A ver si vuelve Leal Ya pasó hace Un año y pico Que se fue el entrevistado Porque se le cortó La transmisión Y luego tuvo que volver Y entonces nada Pero bueno Son cosas que Pasan Y ya está Ya está Bueno Para disculparme Porque además Para el que no sepa Yo soy fan De este canal Es uno de los dos canales Que tengo dos canales Que yo miro De marketing O sea de copy Básicamente Que para mí Marketing directo Uno es este Son los que más me gustan Para compensar A todos los que entran A la lista de Rodrigo Yo les voy a armar Un regalito Para que se descargue Si Rodrigo me dejaba Pero está Nada de otro mundo Pero un audio Interesante Si tienes un negocio O si sos copy Yo encantado Encantado Para disculparme Con tu audiencia Rodrigo Todo lo que sume No pasa nada Lo que estaba diciendo yo Que yo normalmente No edito Y esto va a salir así O sea que No le podemos hacer nada más Estas son las cosas De la naturalidad Pero bueno Una cosa Nos hemos quedado con Empiezas con el marketing Elasticidad de precio Y demás Y empiezas a trabajar Con clientes Tu maná de fidelizar ¿Crees que Para mí Claro yo soy muy Del email marketing ¿Tú consideras que Es la mejor herramienta Para fidelizar A tu clientela? Sí Totalmente Email marketing ¿Sí? Totalmente Sí ¿Por? A ver Quiero decir A ver Para Yo creo que la mejor forma Hay una cosa Estas son las cosas Que uno aprendió en Tinder Para que te des una idea Hay una cosa Que se llama El efecto de mera exposición No sé si sabes Lo que estamos hablando No Que es El mecanismo de persuasión Número uno Para generar confianza Si a Aldini Le llama en influencia El principio de familiaridad Ah vale Que es Mientras más veces Te vea una persona Más familiar se va a sentir Sí O sea De hecho Si vos Por ejemplo Nos pasa a todos Acá se le dice Parada de autobús No sé cómo se le dice Pero es donde la gente Espera el autobús Sí En la parada En la parada Ahí va Está bien Sí Sí Por ejemplo A mí siempre me acuerdo Que cuando era joven Que iba a trabajar A la departamento de ventas Este que te conté hoy Obviamente iba en Omnium Y lo que pasa es que Yo salía a las 3 de la tarde Más o menos Y siempre había una chiquilina Que era la única Que repetía Una muchachita Más o menos De mi edad Un poquito más grande Que siempre estábamos Éramos siempre los mismos Dos Y después todo el resto Era distinto de gente Porque era Vale En el pleno centro Y a las 2-3 semanas Siempre Cada vez que nos veíamos Ahí empezábamos a hablar Y nos metíamos en el Omnium No sé qué Pero ¿Por qué eso? Porque en un momento Te sentís mucho más familiar Con la persona Que ves más seguido Que con la otra Yo en esa época No sabía qué era esto Pero bueno Ser el pleno En mera exposición Claro Sí, sí Es la mejor forma De generar confianza Ahora Fidelizar es con un buen trato Con los clientes Es siempre dar más De lo que se espera Para mí Por lo menos Claro Sí, sí O sea Vos ves un curso mío Y te va a venir un bono Que te lo va a reventar Y vas a tener un trato De soporte Y que no te lo esperás Yo soy así Para mí esa es la clave Bueno, eso ya lo sé yo Porque luego hablaremos De tus productos y demás Pero ya De eso doy fe Que Leandro es muy bueno O sea que En ese aspecto No hay ningún problema Con que dé valor O sea Porque da mucho Entonces claro Quiero decirte yo Empiezas un poco Con el tema ya Para reflotar Tu negocio Marketing ¿En qué empiezas a centrarte? O donde dices Aquí está la carencia Aquí soy bueno Bueno Acá tengo un problema Que tengo yo Que yo me considero Que soy bueno en todo La verdad Es un problema Que tengo siempre Pero no es porque sí No es porque sí El que no me conoce Yo Después de que me viene El periodo de Tinder Pasa que bueno Fallece mi mamá En el 2020 ¿Está? Y me recluí Y estuve Y desde esa época Lo único que hago es trabajar Estoy trabajando todo el tiempo Pa, 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 pa Y cosa que no me anda El estudio Pero milimétricamente Yo he estado estudiando Lead magnet Siete meses Solo eso Para que te des una idea O sea Un periodo de cuatro meses primero Y otro de tres después Bueno, seis meses Siete meses por ahí Este Y soy así con todo Entonces Tengo este problema De que Bueno, la parte mala ¿Cuál es? Que Esto parece Ah, que bueno Que horrible El defecto que tenés Boludo Pero no Tiene una parte mala Que es que Cuando Todo el proceso que no anda No te está entrando plata Claro Cuando un negocio no te anda No te está entrando plata Y yo estoy obsesionado Con que funcione Y he estado meses Que no me entra nada Y estoy viendo Como va a sobrevivir Digamos En este periodo Que te estoy hablando ¿No? Del 2020 hasta acá Vale Entonces está Pero Sinceramente La gente queda como el orto Que lo diga Pero es que soy muy bueno en todo ¿Qué quieren que le diga? Bueno No es que seas muy bueno en todo Sino que te preocupas De que todo funcione bien Entonces Claro Exactamente Y entonces Oye En algún En algún correo Leí yo Que tú habías trabajado Para grandes compañías ¿Puede ser? Sí En esta En la empresa Inet Esta que llegaron A ver 60 empleados Sí Tuvimos a Coca-Cola Chilet Después Fiat Y otras empresas Son grandes acá Pero no se conocen allá Que son de América Latina Digamos Vale Y tenías trato Tenías trato con ellos En el sentido Yo diría Los proyectos Claro En el sentido de que A ver A modo de curiosidad ¿Cómo es trabajar Para Coca-Cola? De decir Joder Coca-Cola Y mira Ahí pasó una cosa Muy interesante Nosotros hicimos La mejor campaña Que tuvo Coca-Cola Que era por SMS Por cierto Sí Pero era de pago Fue con la campaña Que más dinero ganaron Y no le gustó Porque la gente Tenía que pagar Pero la gente Estaba encantada Con todos los premios Y todo Que se podía Permitir No sé qué Pero eso Es como distinto Cómo trabajan ellos Que cómo trabaja El resto de los seres humanos Digamos Sí ¿Entendés? Si él por ejemplo Se quedó contento Con esos resultados Les pareció Todo lo contrario Porque entienden Que cuando una persona paga Valora más Lo que El premio Y el resultado Que obtuvo ¿Entendés? Esto te estoy hablando Hace muchos años 2005 2005 2004 2006 Por ahí Pero eran experiencias raras Porque todo iba bien Y los tipos te decían No, pero no queremos tal cosa Y claro Los locos Lo que pasa Es otro nivel O sea Juegan otro juego Distinto que el que jugamos nosotros Claro Por eso tenía curiosidad De saber De decir Ostras Es que esto es Otra cosa Claro No Son otra cosa Son extremadamente simpáticos Y saben un montón También te digo la verdad Pero juegan otro juego O sea Ahí está el tema Y se aprende un montón Trabajando con eso Obviamente Claro Vale, vale Y entonces ahora Tu foco en servicios O infroproductos ¿Cuál es? Lean Venga Venga Véndete un poco Un poquito más Bueno Mi idea es Siempre fue la misma Yo originalmente Voy un segundo El año pasado El año pasado A mí lo que me estaba faltando Era redes O sea Dije Si mañana tengo clientes Van a querer hacer redes Porque el SEO Lo ven complicado Porque YouTube Lo ven complicado No sé qué Entonces me metí en Instagram Y me metí en TikTok En TikTok La rompí toda La verdad Queda mal que lo diga O sea Bueno Ahora la rompí toda No la rompí toda Señores Pero quiero decir Que en un mes y pico Hice mil seiscientos seguidores De así De la nada Que con esta carita Gente Imagínense Que no es tan fácil Que ahí el tema De la imagen Importa Y hablando a cámara Tampoco bailaba Ni nada O sea Dando ideas Básicamente Ahí está el canal Pero Instagram Por otra parte Se me complicó Mucho Nunca llegué A pasar Dos ciento Diez Seguidores Trabajando Tres Cuatro Cinco Seis meses No me acuerdo Más o menos Odio Instagram Por cierto Después puedo explicar El motivo Pero La cuestión Es que ahí Sí que hubo gente Que se acercó Para O sea Sí que se vende La verdad O sea Hubieron varias personas Que se acercaron O por cursos O empresas Para ver si podía hacer esto Y lo otro Y lo que me di cuenta Es que la gente Que está en Instagram Todavía está en una fase Muy inicial No todos Pero la gran mayoría Como para los servicios Que yo quería Y ahí me cuestioné Si hacer marca personal O poner una agencia Vale Terminé decantando Por marca personal Porque una gran amiga Que además para mí En particular Cuestión de opiniones Es la mejor copy Que hay en habla hispana Que es Ines Díaz Y mi socio A esta psicóloga Que yo le he contado hoy Me insistieron Que no Que le dé a la marca personal Que le sentían Que podía aportar Un montón de temas Y originalmente Me quería dirigir A gente que todavía No tenía un negocio Y mi propuesta Única de ventas Era Ah que un día Vamos a hablar Vos y yo De la diferencia Entre propuesta única de ventas Y propuesta de valor Porque está confundida Ya lo vamos a ver Pero bueno La propuesta única de ventas Que yo tenía Era que vos Empezabas ganando plata Con tu negocio Con el lead magnet Ya te iba a dar Dos o tres tips Para que ganaras plata A cambio Si ganabas plata Empezabas a comprar Formaciones O contratar servicios Míos Porque es lo lógico Si te estoy haciendo Yo con el lead magnet ¿Qué pasó? Que claro Inés me dice Pero es que si vas a ese público Todavía no tienes suficiente dinero Para contratar servicios Y te va a costar arrancar Y tenía razón Entonces Me decanté por ir ya Para gente Que ya tiene un negocio online Y que bueno Lo que está buscando Es hacer que le funcione mejor O captar más clientes O estructurarlo Para poder hacerlo Crecer más sanamente Entonces bueno Empecé haciendo Unas consultorías globales Las consultorías esas Son difíciles de vender Porque no las puedo diferenciar Y porque además Son muy generales Y recién ahora estoy acomodando Yo empecé hace dos meses Por cierto Recién cumplidos Y recién estoy acomodando En diferentes servicios Ya más específicos Más fáciles de vender Y ya empezando A sacar infoproductos Un poco viendo Ya sabiendo Quién es mi público objetivo Vale, vale, vale O sea que Has hecho ahí Tú eres mucho de probar ¿No? Porque sí que ya Ya te conozco Y me vas contando Que hacen mucho de probaturas Y demás ¿Es importante testear Todo antes de empezar? O recomiendas Bueno, no que lo recomiendes Pero hay gente que dice Venga, me lanzo Sin probar Nada Pues como era mi caso Para mí tenés que medir todo Para mí tenés que medir todo Eso vamos a decir Para mí es importante Tenés que tener un plan De cómo ir escalando la idea O sea, yo por ejemplo Las consultorías Originalmente Las quería dar Para ver Cuáles eran los problemas Reales que tenía Mi público objetivo Para poder Cambiar a servicios Porque sí sabía infoproductos Cómo hacerlo Porque hay formas De averiguar eso Más o menos Y después Digo, un infoproducto Lo puedes hacer medio rápido Pero los servicios Es otro tema Y bueno Cuando ya más o menos Después de tener Un par de consultorías Vi más o menos Por donde iba Dije Ahora sí tengo que hacer Servicios diferenciados Que ataque cada uno De los problemas Que vi en la consultoría Vale Pero sí Hay que hacer Prueba O sea Yo siempre digo lo mismo Los negocios Son más fáciles De lo que parecen Falta el conocimiento Más que nada Cuando un negocio No andas Porque falta conocimiento Claro Esa fue la lección Que yo tuve Si fuera Claro Pero si todo el mundo Tuviera el conocimiento Todos los negocios Funcionarían Y hay algunos Que funcionan Y otros que no funcionan Absolutamente nada Exactamente Y ahí Para eso estamos Para hacer que funcionen O que no funcionen rápido Digamos También Eso es lo otro Claro Tú que Mira Esta pregunta va a ser buena Tú que eres muy autodidacta Y te gusta mucho Y tal Pero Pero ¿Crees que es bueno Tener Un mentor? Tengo mis Tengo mis Últimamente estoy reflexionando Al respecto Porque es Sí creo que es bueno Tener un mentor Pero creo que está bueno Yo soy muy del pensamiento ¿Vos qué pensás de eso? Me interesa saber tu opinión Perdón, ¿no? Sí, sí Hombre, perfecto Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Él ha estado O sea A ver Mentor donde Mentor Yo me refiero Como figura Que tiene experiencia Y sabe Y demás Entonces Él ya ha estado ahí Si coges ahí Empiezas de Poco a poco O estás empezando En el mundo Yo qué sé El curso que tengo yo De copywriting Básico O sea A nivel sencillo O sea Son Toda la experiencia Que he acumulado yo Durante dos años De todo lo que no me contaron De que si crear De que si Va a empezar Claro Yo salí de un sitio Donde escribir para vender Vale Si no has vendido en tu vida ¿Qué haces? O sea ¿Cómo haces eso? ¿Y cómo hago mi marca personal? ¿Y cómo se monta una página? ¿Y qué Elijo? ¿Y autónomos? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Entonces Todo eso no te lo explican Entonces tú a lo mejor Te presentas De forma didáctica O sea Te preparas Te lees algún libro Y todo lo demás Pero A lo mejor Si tienes un mentor Y dices Oye Vamos a hacer esto Vamos a hacer No Esto aquí no Esto mejor aquí Vamos a probar esto Vamos a probar lo otro Yo creo que Ahorras tiempo Que es lo fundamental Que vivimos en una sociedad Que todo el mundo lo quiere Todo ya Entonces Creo Que esa figura Del mentor Es No básica Pero Yo creo que te ayuda A mejorar Más rápido Yo Te digo lo que yo pienso Yo creo que el mentor Es fundamental O sea Yo creo que Una cosa que la gente En general Tenemos que entender A mí me costó Es entender que Primero Puedes tener suerte En los negocios Yo lo tuve dos veces La verdad O sea Di con buenos modelos de negocio Que entendí como funcionaban Pero fue suerte O sea Porque después Cuando quise hacer lo mismo De otra forma Entonces Primero es eso No creerte Que porque algo te funciona Y lo tenés claro Porque muchas veces No es así Pero el segundo tema Es entender que también Es niveles O sea Es decir No es lo mismo Cuando estás en una etapa Arrancando un negocio Que cuando la querés hacer crecer Que cuando ya estás En un momento En el que tenés que empezar a invertir Y una serie de cosas O sea Que también ahí está el tema Claro También Pero Que también lo que digo Hay mentoría De mil euros Y mentoría de diez mil O sea En función En función de tú Este Si tienes un negocio Y facturas X Y de repente tal Y te sale una mentoría De diez mil euros Pero luego empiezas a facturar Cien mil Pues te ha parecido barata En cambio Si estás empezando Pues a lo mejor Mil euros para ti Es un disparate Pero va en función De tu etapa De vida Sí Totalmente Yo creo que los mentores Sirven cuando Si tenés pensamiento crítico O sea Porque el problema Que yo le veo A veces He tenido clientes Que tienen mentores ¿Está? Que los he hecho pelearse Con los mentores El tema es cuando Te dan consejos Pero sin explicarte Los motivos Ahí está el problema Claro ¿Está? Y yo lo que creo Que el mejor mentor Gente Acuérdense de esto Lo que voy a decir Acá pueden apagar La entrevista Chao El mejor mentor Son los datos Amigos Siempre Los datos te dicen todo Para mí esa es la clave Después tenés que tener Referentes Que es otro tema En mi caso Es un cartón Y en español Ines Díaz Ya te digo Son dos referentes Que yo tengo Vale Bueno y ahora yo Pero mi mentor Son los datos ¿Eh? Que digo Que Ines Díaz Y digo Y ahora yo Bueno 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 Tu canal Si te lo tomo Como referencia En muchas cosas O sea Lo he visto Me he visto Varias entrevistas Por más de casi todas Me alegro Pero para mí El mentor El que te tiene que guiar Son los datos Claro Y obviamente Alguien que en algún momento Te diga Mirá Tenés que hacer esto O esto Ahí está una cosa Que yo siempre digo Que acá tuve un lío En Twitter Pero estuvo bueno Me gustó Que es Vos como negocio No querés aprender marketing Querés aprender a marketear Y vender tu negocio Que no es lo mismo Ya Me explico Vos no Vos sí Porque vos Es tu trabajo Pero me refiero A un negocio Cualquiera Por ejemplo Yo que sé Uno que vende Yo que sé Que es arquitecto No vas a estar Ocho años Aprendiendo marketing Aprender A contratar a alguien Que te explique Cómo marketear Y vender tu negocio Y eso es mucho más rápido Y mucho más fácil Claro En ese sentido Sí tienes que tener un mentor Ya Bueno No es que tengas que tener un mentor Es que tienes que contratar a alguien Que sepa de marketing O sea Para ahí Yo creo Hoy por hoy Soy un convencido Que si tenés un negocio Tenés que aprender De la parte comercial del negocio Sí o sí Por más que lo ejecute otro No importa Pero lo tenés que entender Porque lo viví yo En carnes propias Cuando no lo tenés Yo siempre cuento una cosa Si yo hoy supiera Esto lo conté en un mail Hace muchos Ya hace Fue uno de los primeros que mandé Si yo pudiera viajar En el tiempo para atrás Cuando tuve el problema este Que perdí el contrato En el 2014 Sí No te digo que hubiera sido El momento más feliz del mundo Pero con lo que sé hoy Podríamos haber sobrevivido Perfectamente bien Claro Ah pero bueno Mira A lo mejor ¿Sabes lo que pasa? Que yo pienso Que si te pasó eso Es por algo Y eso te ha llevado A tu situación actual Que yo creo que estás contento Ahora con tu situación actual Sí, sí, lógico Pero quiero decir Que cuando Que Esta es una parte Que yo Lo sé porque lo viví En primera persona Pero además lo sé Porque hablo con gente Que hay mucha gente Que piensa que Ellos conocen su negocio Esto y lo otro No Vos conocés tu producto Tu servicio No conocés tu negocio Tu negocio lo conoce Gente que sabe de marketing Gente que sabe de finanzas O gente que sabe de empresas Que son las tres patas Que constituyen un negocio ¿Está? Cuando tengas un problema O cuando quieras Crecer lo que sea Referite a esa gente Punto Y no te pongas a estudiar Cuatro años Digo Que te den las soluciones Ya hechas Y vos aprendés de eso De esa solución Ya hecha Ese es mi punto Sí, sí, sí Porque no tenés por qué Saber vendar No tenés por qué Saber nada realmente Vos lo que tenés Que tenés Es una buena oferta Claro, claro Bueno pues Creo que Creo que ha quedado claro La figura del mentor Y hemos enlazado Con otras cositas Y demás Así que Pues Leandro Llevamos casi Una hora Creo Así que Yo creo que Deja tu spam De valor O cosas que quieras contar De proyectos Ideas Y demás Y nos vamos despidiendo Porque vamos Estaríamos hablando aquí De marketing Toda la tarde Bueno primero que nada Al que vea esto Voy a hacer primero Para Rodrigo Como forma de disculpas Con todos los líos que hubo Voy a tratar de hacer Un audio realmente Valioso Para el público De Rodrigo Que lo voy a tener Que hablar con él Para que lo Bueno él verá Cómo se los entrega Supongo que cuando te suscribís No lo sé Él ya les dirá Después por mi parte Leandrovaldez.com Valdez con S Van a tener en la descripción De este video Un enlace Sí 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 En este Lo que van a encontrar ahora Son dos posibilidades Unas son servicios Que cuando entren Se van a enterar Más o menos de que van Pero otro que en este momento Lo que estoy tratando Es de crear Cursos Formaciones Que hagan que los negocios Se empiecen a estructurar Sean Permitan ser escalables Y ganen dinero A partir de internet O sea estoy Realmente Arrancando una serie De lo que yo llamo La tecnología inicial Que es Desde cómo Captar gente Hasta cómo terminar Vendiendo a esa gente Así que bueno He tenido buenos comentarios De momento Hasta lo que hemos sacado Pero bueno Si te interesa Agarrar ese camino De ver cómo hacer Que tu negocio Sea estable Y que después Que en buena posición Para escalar Es el momento indicado Para entrar ahora A leandrovaldez.com Perfecto Veo que te sabes vender bien Te sabes vender bien Sí Se me da un poquito bien Lo aprendí en Tinder Para que quieras saber Usa en Tinder Está bueno Para aprender a vender Eso Eso está bien Eso está bien Pues oye Leandro Un placer Y una lástima Que ahora A media entrevista Se te haya ido A la cámara Pero ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan No creo que nadie Se ve a la mente Mucho igual Supongo que la audiencia Nos perdonará Y nada Un placer Y espero seguir leyéndote Por redes Y bueno Ahora hablamos tú y yo Un ratito Y contentamos cosas ¿Vale? Un saludo para todos Muchas gracias Un saludo a todo el mundo Un saludo por quedarse acá Chao Chao